¿Qué tal amigos? Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal del taller de bebidas donde, como siempre solemos hacer, os vamos a presentar un nuevo brebaje y en este caso un brebaje que no es en absoluto conocido, que a más de uno sorprenderá espero que a mí también, puesto que no lo cate nunca antes y vamos a proceder para que explayar la cosa nos vamos a ir hasta la isla de Skye, que es una de las islas en la parte occidental de Escocia en la parte noroccidental, una isla que a mí me gusta visitar los paisajes allí son bastante espectaculares, aparte de tener una de las destilerías de uno de los whiskies más famosos de Escocia como Stalisco y bueno, pues de vez en cuando, cuando tengo la ocasión, me desplazo hasta Skye la ventaja de esta isla es que está conectada con tierra firme mediante un puente bueno, con tierra firme, con el resto de la mainland, de la isla de Gran Bretaña con lo cual, bueno, es relativamente fácil llegar hasta Skye así que nos vamos hasta Skye y no vamos a traer un Talisker, que también estaría muy bien sino que vamos a traer una cerveza tipo Ale de una compañía que yo sinceramente no conocía que es la Isle of Skye Brewing Company es una brewery que hay en la isla de Skye que fabrica varios tipos de caldos entre ellos, este que tengo entre mis manos Sky Black bien, Sky Black, yo en un principio pensaba que esto podría ser una cerveza negra tipo Stout muy típica en las Hanas del norte de Escocia pero leyendo, leyendo la etiqueta me doy cuenta de que se trata de un ale oscuro ahora en cuanto lo abramos veremos cuánto de oscuro y bueno, con algunos interesantes aderezos como dice aquí bueno, un amargor bastante intenso y también el sabor a miel de brezo que, bueno, el brezo es una planta una flor bastante popular sobre todo en las zonas de las Highlands escocesas así que bueno, vamos a abrir y a probar esta Sky Black esta cerveza de la isla de Skye y a ver si me sorprende, me decepciona o me enamora hasta el punto de que tengo que volver a la tienda y comprar una caja entera vamos a ver qué presencia tiene la Sky Black por cierto, no lo mencioné tiene un 4.5% de alcohol que no es demasiado pero bueno, cuando una cerveza es extremadamente amarga parece como que el alcohol se crece ¿verdad? como si creciera y se hiciera incluso más alcohólica todavía la cerveza bien, ahí vamos efectivamente y como bien reza la etiqueta esta cerveza es oscura pero oscura de verdad fijaos si a mí ahora mismo me dicen que esto es un Stouts pues me lo creo perfectamente sin embargo es un Ale oscuro oscuro fijaos al punto de que es bueno, con la luz se puede ver así un tono un poco rojizo pero sin la luz es totalmente negro huele totalmente a Stouts y ahora en cuanto lo pruebe pues veremos veremos a qué sabe pues fijaos está fantástico es impresionante está buenísimo tiene más toque a Stouts realmente pero en el fondo sale el sabor de la cerveza amarga del Ale con lo cual es una especie de mezcla entre Ale y Stouts que está pero de puta madre pues yo voy a seguir y ahora me voy a la tienda por más y ahora me voy a ir a la tienda por más y ahora me voy a ir a la tienda por más